Rodri y Vallejo formarán parte de la expedición española que viajará este jueves hasta Krasnodar, el cuartel general de la Roja durante el Mundial de Rusia. Lopetegui ha decidido llevárselos para tener un colchón de seguridad ante posibles bajas que se puedan producir antes del debut de España en el Mundial, 15 de junio. El seleccionador quiere que si surge algún percance los sustitutos estén integrados en la dinámica del grupo. Los dos futbolistas conocen bien la casa, fueron campeones de Europa sub-19 y subcampeones sub-21, y Lopetegui está encantado con el rendimiento que han ofrecido en los entrenamientos. Se han ganado viajar a Rusia. En principio Rodri parte con ventajas si existe alguna baja de última hora, ya que ocupa la demarcación de Busquets, la única que no está doblada en la lista de 23. El nuevo jugador del Atleti, de hecho, estuvo cerca de salir en el amistoso ante Suiza cuando Thiago sintió molestias. La FIFA permite hacer cambios en la lista que cada federación envió el pasado lunes hasta 24 horas antes del estreno en la competición, siempre y cuando la modificación sea por la lesión de uno de los futbolistas citados. En estas situaciones, la FIFA exige un informe médico que acredite la dolencia del jugador. Carvajal Carvajal sigue con su proceso de recuperación, en una carrera contra reloj para intentar llegar a tiempo al Mundial. Lopetegui ha repetido públicamente que su idea es esperar al lateral y el futbolista, a su llegada a las rozas, también se mostró optimista. Sin embargo, en la federación son conscientes de que en una lesión muscular los plazos exactos no existen. Por eso, con el madridista entre algodones, el seleccionador ha decidido llevarse a Vallejo y a Rodri para tener soluciones en caso de que en la recta final de la recuperación de Carvajal existiera alguna complicación. Durante los distintos actos oficiales que tuvieron lugar en las rozas este miércoles, el lateral todavía tenía alguna dificultad para caminar con normalidad.